9 quintos de 50. Primero colocamos acá la fracción, ahora el de baja como multiplicación y ahora el 50. Siempre que haya multiplicación significa que se va a simplificar o dividir alguno o cualquiera de estos de arriba entre el de abajo. Conviene el 50 entre 5 porque es una división exacta. 50 entre 5, 10. Y 10 por el 9 que está afuera, 90. Así que respuesta, 90. ¡Gracias!